Bailando me pones inquieto, llegó el momento que quiero más Y por la forma en que me miras, se te nota que te gusta Tus caderas no mienten, sé lo que sientes y por eso nunca déjate bailar Ay mami, cuando quieres tú, también quiero yo Para hacer pam, 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 pam Solo dime lo que quieres tú y yo te lo doy Dejarme mal, 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 let's go Mueve la cadera, mueve la cadera Mueve la cadera, mueve la cadera Eh, 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 suéltate, dale, suéltate el pelo Pa' que te dé calor, que te dé calor Suéltate, dale, suéltate el pelo Pa' que te dé calor, que te dé calor Ay ¡Gracias!